¡Hola, nenes! ¡Hola, nenas! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Yo estoy acá. ¿Hoy saben lo que vamos a hacer? Miren lo que tengo acá. ¿Saben lo que es? Es un espejo. Miren. ¡Hola! Vamos a jugar con un espejo. Pero mamá, o papá, o alguien tiene que sostenerlo. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Nos vamos a mirar. Vamos a hacer caras. Vamos a hacer caras de contento. Caras de enojado. ¿Qué otra cara podemos hacer? Caras divertidas. Y muchas cosas más. ¿Sí? Van a escuchar una canción y van a hacerse caras y se van a mirar. Se van a mirar. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Ustedes saben cómo se llama esto? ¿Y esto cómo se llama? Los que nos hacen ver. ¿Y acá qué hay? ¿Quién sabe cómo se llama estos pelitos que tenemos en nuestros ojos? ¿Y esto para qué usamos? ¿Y cómo se llama? ¿Esta? ¿Y esto? También tenemos en nuestra cara que tenemos orejas. Bueno. Van a ver el video. Van a jugar un ratito con el espejo, pero no solitos, ¿eh? El espejo lo sostiene mamá, papá o alguien más grande. No se tiene que caer porque se rompe. Y no se tiene que romper, ¿eh? Y después van a hacer la actividad que yo les voy a mandar. Les mando muchos besitos. Cuídense. Chau, chau. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Tengo más de mil caritas. Las tenés que ver. Pongo cara de enojado, pongo cara muy feliz. Y si estoy muy resfriado, grito fuerte, ¡achis! Pongo cara de sorpresa, pongo cara de león. Y una cara de asustado, si un susto me doy. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Tengo más de mil caritas, las tenés que ver. Pongo cara de nervioso, pongo cara de alfajor. Y una cara enamorada, si un beso te doy. Pongo cara muy chistosa, si me miro la nariz. Y me hago el distraído, porque yo no fui. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Tengo más de mil caritas, yo las inventé. Tengo más de mil caritas, yo las inventé.